¿Quién no ha escuchado hablar sobre Santa Claus, Papa Noel o San Nicolás? Este fantástico personaje, que vestido de rojo con unas barbas largas y abundantes, lleva principalmente dulces y pequeños regalos a los niños que ponen una media en su chimenea durante el amanecer de cada 25 de diciembre. Pues el personaje de Papa Noel existió. Fue un obispo cristiano que vivió en Turquía durante el siglo IV. Fue muy venerado durante la Edad Media y sus reliquias aún se conservan en la Basílica de San Nicolás de Bari en Italia. Pero, ¿cómo es eso de que pasa un obispo del siglo IV a convertirse en un alegre y bonachón anciano vestido de rojo que lleva regalos en la Navidad a todos los niños? Esto es lo que sabrás si te quedas hasta el final de este video. Desde que murió el obispo comenzaron a surgir leyendas sobre él. Pero fue en el siglo XIX cuando más cambios tuvo la imagen del santo. En Norteamérica pasó a ser Santa Claus. Y después en Europa lo comenzaron a llamar Papa Noel. Es sobre estas dos versiones del personaje creadas por la literatura y la publicidad sobre lo que les voy a contar. En 1809 el escritor norteamericano Washington Irwin se refirió a San Nicolás en su historia de Nueva York pero no como el obispo de la antigüedad, sino como un personaje alegre y generoso que iba arrojando regalos a los neoyorquinos a través de sus chimeneas montado en un caballo alado. Esta nueva imagen gustó tanto que hasta le dedicaron un día de fiesta en el calendario. Fue entonces cuando lo bautizaron como Santa Claus o Santa Claus. Pronunciación en inglés del holandés Sinterklaas. Después un profesor de teología escribió un cuento para sus hijos pero como lo publicó en un periódico de Nueva York en la Navidad de 1823 esto gustó tanto que se volvió viral. Cambió el caballo por un trineo tirado por renos, lo puso a vivir en el polo norte y convirtió en medias o calcetines los huecos que los niños holandeses ponían en sus chimeneas cada 6 de diciembre. Además convirtió a San Nicolás en una especie de gnomo muy alegre, bajetón de estatura que comenzó a repartir regalos pero el 24 de diciembre para celebrar el nacimiento del niño Dios. Como siempre hacen en los Estados Unidos crearon una sociedad para ayudar a difundir esta nueva imagen que fue acogida masivamente. Esa nueva imagen tuvo variaciones pero ninguna pegó hasta que en 1863, 40 años después de haber creado este nuevo personaje, un joven dibujante, inmigrante alemán, muy exitoso, hizo la primera ilustración del Santa Claus parecido al que conocemos hoy. Era un gnomo gordo, de barba larga y abundante, vestido con pieles rojizas que vivía en el polo norte entre árboles verdes. El cambio definitivo se hizo ya en el siglo XX. Otro dibujante de Chicago que hizo una campaña para Coca-Cola, en 1931 dibujó el Santa Claus tal y como lo conocemos hoy en nuestros días. Todo esto pasaba en los Estados Unidos a donde los colonos holandeses habían llevado a su santo y este a su vez regresó a Europa dos siglos después pero completamente transformado. Y fue sorprendente pero tuvo una gran aceptación. En Inglaterra el puritanismo inglés había acabado, eliminado completamente las celebraciones de Navidad pero durante el siglo XIX, gracias a varias publicaciones pero en especial a la canción de Navidad de Charles Dickens que fueron varios cuentos publicados a partir de 1843 que tuvieron una gran fama y el más famoso fue el de Ebenezer Scrooge, un viejo miserable y tacaño que es transformado nada menos que por el espíritu de la Navidad. Con estas historias comenzó a renacer la celebración de la Navidad en Inglaterra. A partir de 1870 se comenzaron a publicar historias sobre un misterioso personaje que llevaba regalos a los niños en la noche del 24 de diciembre y comenzaron a llamarle Santa Claus. Esto tuvo tanto éxito que al final del siglo XIX Inglaterra había vuelto a celebrar la Navidad o sea que el espíritu de la Navidad había vuelto al Reino Unido. Francia heredó la costumbre de sus vecinos ingleses aunque allá le llamaban Père Noël que traduce Padre Navidad. Como los franceses no habían abandonado sus celebraciones se difundió mucho más rápido pero allá iba acompañado de Père Foutard o Papá Azotador que era un ayudante de Papá Noel que castigaba a los niños que se habían portado mal exactamente igual que el cuento del saco de carbón nuestro. Si lo recuerdan que al niño que se portara mal a partir de noviembre comenzaban a amenazarlo con que el niño Dios le iba a traer un saco de carbón. Ante la llegada de Papá Noel los países católicos de Europa fortalecieron la costumbre de que los regalos los llevaba Christine Kindle o el niño Dios. Como era una tradición tan linda y nadie podía competir con el propio Mesías eso era una competencia demasiado complicada por lo que prefirieron cambiar la fecha de la entrega de los regalos para la noche buena. Fue cuando pasó del 6 de diciembre al 24 de diciembre. Hay otros personajes mágicos que entregan regalos a los niños en estas fiestas pero indudablemente que los más famosos son el niño Dios, Papá Noel y los Reyes Magos. Hasta aquí esta maravillosa historia sobre el origen de Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás como lo quieran llamar que espero te haya encantado tanto como a mí. ¿Conocías la historia de Papá Noel? ¿Qué te ha parecido? ¿Quién prefieres que te traiga los regalos? ¿Papá Noel o el niño Dios? Yo te voy a hacer una confesión. Cuando yo era niña y veía aquellos calcetines tan pequeños en los que Santa Claus dejaba los regalos comparado con todo lo que me traía el niño Dios decidí que no cambiaba al mensajero ni de vainas y con lo interesados que son los niños, bueno, cuéntanos qué piensas y déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias relacionadas con la Navidad y el Año Nuevo de este nuestro canal, Las Historias de Adelina. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!